...muchas ganas de ver a la selección argentina, hoy tempranito somos Di... ...Macallister, Leo, Di María y Nico González, jugará de nueve Nico González como frente a Bolívar... ...y está... ...y Metcalf es el otro, bueno, se viene... ...viene Garnacho, eh, Paredes y Garnacho, para vosotros un rato... ...Paredes o Enzo, se va Nico, ingresa Garnacho y se va Enzo nomás, para que lo reemplacen... ...pero va Garnacho, venga, tenemos y nos llevamos, se viene con la pelota Garnacho, acompaña adentro, acompaña adentro Julián Álvarez, va Garnacho, toca para Leo... ...la pelota, la calidad, la jerarquía que sabemos que tiene... ...Julian, Julián, que hizo con Garnacho, para seguir atacando, para seguir sumando, Garnacho, falta... ...enorme, maravilloso, tocó para Garnacho, 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 dale, 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 va el pibe... ...y va, Garnacho, tiene remate, le pido el arco, le dieron la chance... ...gracias por tanto, por favor, lo que hizo, lo bajaron, le pongo a esa pelota, lo marca Garnacho... ...guido, ¿no? ...sí, lo pongo, ¡ay! ...no son argentinas, cantando Argentina, Argentina y con nuestra camiseta, es algo histórico... ...tocando paredes, la pelota juega para Cunha, viene Garnacho... ...paredes, tira, y anda, y anda Pivo, y anda, se viene Garnacho, que es de Julián, se viene Garnacho, que es de Julián... ...digo, pregunto, ahí está Garnacho, centro... ...buena... ...cuña, lo chelizo, Garnacho, paredes... ...y va Garnacho, y vale, y va Garnacho, encaralo, dale, animate, se viene Garnacho con la pelota, atrás se la pide Leo, quiso frenarte... ...ilumina siempre Messi, toca la pelota, abre sus alas para Garnacho, allá va la selección, a ver si viene Cunha, va Garnacho... ...escribiendo la historia, Argentina, en su primer amistoso internacional de esta gira asiática... ... 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